Cerrando con las festividades del pueblo lispereño y la Feria Patronal, le damos a conocer las actividades a realizarse del lunes 12 al domingo 18 de junio. Lunes, tercera competencia, tasa de excelencia a las 9 de la mañana en el centro social. A las 7 de la noche, coronación de la Reina Juvenil de la Feria Patronal. Seguidamente, fiesta baile con discomóvil sorpresa. Martes 13 de junio, alborada con repique de campanas a las 4 de la mañana. Misa de inauguración y bendición de la fachada de la Iglesia Católica a las 9 de la mañana. Seguidamente, procesión del santo patrón, San Antonio de Padua. A las 2 pm, desfile de carrozas, acompañada con banda de guerra del Instituto Superación de San Pedro Sula. Invitación a todos los centros educativos y personas particulares a participar en este desfile de carrozas. A las 7 de la noche, show de luces. Día miércoles 14 de junio, feria de reciclaje y competencias de vestidos a las 9 de la mañana en el centro social José María Leiva Paz. Día viernes 16, feria de la salud educativa en el parque Agapito Dubón Alvaro a las 9 de la mañana. Seguidamente, conversatorio de estudiantes del Instituto Poliolente Héctor Ramón Troches. Elección del Rey Feo a las 7 de la noche y seguidamente carnaval cervecero. Sábado 17 de junio, reunión y presentación de exreinas y exmadrinas del municipio. Seguidamente, fiesta baile con discomóvil sorpresa. Y finalizando con las actividades, día domingo 18 de junio, carrera de caballos por cinta en la comunidad de Santa Cruz a la 1 pm. Ven y disfruta de las festividades disperañas y de la feria patronal. Te invita la Corporación Municipal, dirigida por el ingeniero Pablo Antonio Leiva y el Comité Centenario.